Te diré algo que es cierto, que aquí se fuman kilos y kilos de aburrimiento Que me dejo de divertir cuando me despierto, que se pudren los segundos mientras los espero Y que tengo que olvidarme del resto, mientras los demás esperan más y más y más y más Y más de mí me la suda y hasta quiero, y me divierto mirando el fuego Que mejor que le entiendes quien le echa leños, y entre tiempo ver quien se entiende el fin Que en el carbón, de normal gasto mi aire yo solo, porque si lo comparto me quedo a cero Y me tengo que ir a buscar otro con aroma cenicero Te mentí, yo tengo de todo, no quiero dinero pero si que lo gasto y quiero Una moto pa' perseguir por ahí, todo ciego algún lucero Yo no me chuleo de mis problemas, los pocos que tengo ni valen la pena Cuando lloro, lloro y luego sigo sin más, si quieres te hago un esquema Yo ni mafias ni mierdas ni nada, yo tengo a mis colegas Que para serte sincero, cada uno está en su pola Que para serte sincero, cada uno está en su pola Que para serte sincero, cada uno está en su pola Que para serte sincero, cada uno está en su pola La cama está fría pero hace verano, la vista perdida, la hierba en la mano Deja que repita, me llega la paso, quiero una camita, tú llévame en brazo No quiero más, no quiero más, no quiero más La cama está fría pero hace verano, la vista perdida, la hierba en la mano Deja que repita, me llega la paso, quiero una camita, tú llévame en brazo No quiero más, no quiero más Sabes que te digo, no te digo quién soy, porque no lo sé ni yo, pero bueno, bueno, bueno Pero ni tan mal, no te encuentras, te construyes viviendo, dale tiempo